...de la Junta Electoral de Zona, la presidencia corresponderá a don Longinus Bailón Fernández, siendo el local de electo de mayor edad, y la vocalía de la mesa a doña Denia Hernández Hernández, que es la condeja de electa de menor edad. Por tanto, ruedo a don Longinus Bailón Fernández, que se acerque a la RIS, tome posesión de la presidencia y proceda a jurar o prometer su cargo. Buenos días a todos. Me juro por ello conciencia y honor cumplir finalmente las obligaciones de cargo de concejante del Ayuntamiento de Corrales del Vino con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. La combinación se llama a doña Denia Hernández José Hernández, a quien cura. Gracias. Proyecto por mi conciencia y honor cumplir finalmente las obligaciones del cargo de concejante del Ayuntamiento de Corrales de Vino con lealtad al Rey y guarda y hacer guarda la constitución como norma fundamental y instante. Bien, pues por tanto, la mesa ha quedado constituida y a continuación vamos a dar lectura a las disposiciones de aplicación para la constitución del nuevo ayuntamiento. Se hace constar la disposición del inventario municipal y del acta de arqueo a los dos señores concejales, que donde con su disposición se pueden comprobarlo o quieren comprobarlo. Bien, la normativa aplicable de la constitución de los nuevos ayuntamientos se conforma por el artículo 195 de la Ley Orgánica 5 barra 25 de 19 de junio del régimen electoral general, que dispone lo siguiente. Primero, las corporaciones municipales se constituyen en la sesión pública el 20º día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso con tencios electoral contra la transformación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituye en el cuadra que se moría posterior a las elecciones. Segundo, a tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor de edad, presentes en el acto, actuando con los secretarios que no se ha dado en la corporación. Tercero, la mesa de edad comprueba las elecciones presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las certificaciones que el ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Androna. Cuarto, realizada la operación anterior, la mesa declarada constituida a la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará la sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presibles. Bien, queda acreditado que han concurrido siete concejales electos, por tanto la mayoría absoluta, y procede a continuar con la sesión. Concretamente, concurran, salvo que se diga lo contrario, los siguientes concejales. Doña Elena Fosadar Núñez, Don José Miguel Bermejo Lorenzo, Don Longinos Bailón Fernández, Don Pedro Comandante Rivera, Don Francisco Javier Miguel Pérez, Doña Seila Patricia González Quintano y Doña Delia Fernández Fernández. Se han comprobado las credenciales de cada uno de los concejales electos y todos de cada uno de ellos han presentado sus declaraciones de actividades y declaración de bienes e intereses. Por lo que procede continuar con la toma de posesión de los concejales electos. A continuación se va a ir nombrando uno a uno con el orden de proclasación de la Junta de Corte de la Zona e irán tomando posesión donde estén con oportuno y vayan prestando juramento o promesa. Don José Miguel Permejo Lorenzo Juro por mí conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del capítulo concejal del Ayuntamiento de Corrales del Vito como lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del capítulo concejal del Ayuntamiento de Corrales del Vito con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Don Pedro Montes Rivera Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del capítulo concejal en el Ayuntamiento de Corrales del Vito con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Don José Miguel Permejo Lorenzo Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del capítulo concejal del Ayuntamiento de Corrales del Vito con lealtad al Rey guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del capítulo concejal del Ayuntamiento de Corrales del Vito con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado Por tanto, se le dará constituida la excelentísima corporación municipal del Ayuntamiento de Corrales del Vito A continuación, el siguiente punto será la elección del alcalde o alcaldesa Se da lectura del artículo 126 de la Día Orgánica 5 a la 25 de 19 de junio de la Generalitat General que es reunida desde el día de la Constitución de los Elecciones como limpieza hasta artículo En la misma sesión de Constitución de la Corporación se procederá la elección del alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento A. Pueden ser candidatos y todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas B. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado el alcalde C. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado el alcalde del concejal que encabez de la lista que haya tenido el mayor número de votos populares en el correspondiente municipio En caso de empate se resolverá por sorteo Dicho esto, es preciso indicar a los concejales y presentes que hayan encabezado la presente lista se mantienen en la terminatura a la alcaldía En ese caso, vamos a proceder a la elección del alcalde mediante votación nominativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 102 del Real de 2068-86-78 de noviembre por el que se aprueban reglamentos de organización, funcionamiento y traje en el público de las entidades locales San Boca, un concejal, solicite que se revocen mediante votación secreta En caso contrario, se procederá por tanto al nombramiento de los concejales para que indiquen débil a voz al candidato al que prestan su voto en esta elección o su abstención, si este es el caso El llamamiento se va a realizar como anteriormente, conforme a lo que establece la Junta Liberal de zona en el acta de proclamación En primer lugar, doña Elena Rosada Núñez Ya estoy bien Don José Miguel Bermejo Lorenzo Don Don Ginos Bailón Fernández Don Pedro Romante Don Francisco Javier Miguel Pérez Doña Sega Matriz Conforma la anterior Conforma la anterior, el resultado de la votación serían 6 votos a favor de Don José Miguel Bermejo Lorenzo y una excepción proclamada por Elena Rosada Núñez Por tanto, Don José Miguel Bermejo Lorenzo es proclamado alcalde presidente de la corporación y debe proceder al juramento de su nuevo cargo en la excepción de la presidencia Juro por mí, conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de campaña de orientamiento de comercio divino Con lealtad a la ley y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental en esta ley Gracias por ver el video 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 Queridos amigos y vecinos Muchas gracias a todos por vuestra asistencia Para mí es un honor y un orgullo que quiero ser vuestras primeras paradas como alcalde de mi pueblo Corrales del Vino Vino Hoy conviene un sueño El de poder representar a nuestro municipio y a sus tres profesiones Corrales del Vino, Melal de Arriba y Fuente del Carmen Un sueño por el que trabajaré con responsabilidad para seguir avanzando y mejorando la calidad de vida de los vecinos Me pongo al servicio de todos para dar voz y poner oído y vuestras a vuestras peticiones Hoy comienza una nueva etapa para mí Y pase lo que pase, en el futuro puedo decir que daré lo dejo de mí Hoy es uno de los días más importantes de mi vida Y por qué no decirlo, uno de los más felices Quiero dar las gracias a todas las personas que el día 28 de mayo depositaron con su voto su confianza en mí También a todas las asociaciones que siguen luchando para dar vida y promocionar la cultura de nuestros puestos Muchas gracias a la nueva corporación municipal y a todos los miembros de ministra electoral Gracias A los que están aquí en el futuro Un grupo extraordinario de personas comprometidas con sus polios Que han asumido este reto con ganas, voluntad, ilusión y lealtad Aportando ideas, esfuerzos y capacidades Muchas gracias a lo que de siempre en cuenta Y por supuesto, a mi familia y amigos Esta tarea sería imposible de afrontar sin su apoyo incondicional Vosotros y vosotras, soy los que me habéis hecho llegar hasta aquí con vuestra ayuda y el cariño Gracias por estar aquí siempre y ser mi bastante apoyo Cierro este discurso retengando agradecimiento a vuestra confianza Vecinos y vecinas, amigos y amigas y familiares Gracias en el corazón Muchas gracias 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 por ver el video.